Se viene Tagliafico Di María, la pincha al área, boca a Enzo, se cayó, Enzo, viene lo chelso, Isaac Aquirós Isaac Aquirós, si no la tocan todos, parece no va a agarra Se viene con la pelota, ay Ugalde, se viene Ugalde con la pelota, lo corretamente, Esperalo Cuti Tocó para Zamora, Esperalo Cuti, le pegó a Benítez, rebote Ugalde, gol de Costa Rica Señoras y señores, gol de Costa Rica, lo hizo Manfred Ugalde Está ganando Costa Rica, está ganando el equipo de Alfaro, 1 a 0, el rebote adentro de Benítez Llega Ugalde, Costa Rica le está ganando en Los Ángeles, al seleccionado argentino con Ugalde Un equipo argentino que de tanto insistir, estaba desplegado en ataque De una contra letal, muy bien manejada por Ugalde Que tiene buena proyección, que cambia de ritmo y lo hace acertadamente Para romper a la última línea de la Argentina, fíjense lo de Ugalde Como acá, elude a Otamendi, ya toma la determinación de ir a fondo en la jugada Le da un buen progreso con el jugador Zamora El rebote de Walter Benítez, era difícil, esa pelota queda muy en el corazón del área Y el anticipo otra vez de Ugalde ante Otamendi para penar a la Argentina Para castigar la falta de precisión en los metros finales Y por primera vez llega a fondo y concreta el equipo de Gustavo Alfaro Que estaba reunido en defensa, que estaba atento, alerta para salir de contra Primera vez que lo hace y el partido ahora le genera más dificultades a la Argentina En este competitivo duelo que se está viviendo en Los Ángeles ¡Gracias!